¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo un nuevo gameplay Aquí estamos con el Titanfall o Titanfall Ya que no lo había subido, creo que hemos subido dos videos al canal Y acá andamos con una nueva partida del Titanfall Acá andamos con, vamos a jugar con el mapa de meter Vamos a jugar Dominio de Fortimenes En este caso Dominio de Fortimenes se trata como capturar la bandera o capturar la base No sé cómo lo vean en otros tipos de juegos, creo que lo ven así de capturar la bandera Como en el Battlefield Y creo que también pasa en Operación 7 y en el Control Strike Creo que también pasa en ese tipo de juegos Y en el Team Fortimenes o Fortress, creo algo así se llama, no me acuerdo cómo se llama Dos, eso también pasa al igual que en el God's Recon Phantoms También pasa ese tipo de cosas Acá andamos con el Titanfall Ya que no lo había subido Vamos a probar Espero que este, este mapa creo, el de meter Creo que este mapa no, la verdad nunca lo había visto En Titanfall Creo que es nuevo mapa, no sé si sea nuevo mapa Ya de esta novia como que ya me reubicaré Pero creo que el mapa ya, ya es uno de los anteriores Creo, o no sé si sea mapa nuevo Vamos a jugar con este y vamos a jugar con el Con el, con el, el Titan de Plasma Así lo titulé yo Creo que sí, eh, creo que sí No, 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 no es nuevo mapa Fíjense cuál, qué mapa es Aquí vamos a jugar con el Titanfall Y vamos a sacar Es un pack variado A lo mejor subo dos partidas, eh De paso subo dos partidas Aquí Y Solicita retos a tierra Qué pendejo Me maté con mi propia Con mi propia bomba Qué pendejo Ah, don't match Qué pendejo de la lenta, eh Vamos a ver Aquí, acá, acá Chíngale, güey A ver, aguanta el metacito No, no, no es una pinche Llama a la que yo conozca Así que no contestamos Y nos vamos a la chingada Y seguimos jugando Vamos por A Vamos por A Vamos por A Acá, acá, acá Vámonos Ahí está Vámonos Y ponemos por B No, 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 no No, no, no No manches Es que mamada Eso, ¿qué? Vámonos No, no, no No manches Me dio la pinche patada Y le digo que Son un pinche chorizo Estos cabrones Acabamos Vámonos por seis Qué chinga, vámonos por seis No, man, qué mamada Vámonos a jugar con este Ahí está, acá está uno Vámonos Ahí está Juranas, entradas, hijos de la chingada Si no, ya saben, eh, les toca a cuello No, man, qué pedo A ver qué lanzó Vamos a hacer una bomba Vámonos por B Vámonos por B Vámonos por B Que cago, que cago, que cago, ¿dónde te pongo? Los camiones, un reto completado. Vámonos a C, ¡en chinga! Vámonos a C, la pisa, la pisa. No manches, que mamada, hasta no traes tu escopeta. Si, a huevo, traes escopeta, la hija de la chingada. Vámonos. Todavía me voy a llamar a mi titana. Yo todavía no voy a sacar a mi titana hasta que pueda sacarlo de mi mazo. Acá está, que es el tipo de la verga. Acá está. C, no hay nadie, no hay nadie 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 no hay nadie. Sigo dando círculo, sigo dando círculo, sigo dando círculo, sigo dando círculo. Cuidado, usaremos el fortín pero detecto más enemigos viniendo. Perdemos, Charlie. Voy por Charlie, por favor. Lo que nos vamos. Aquí está. No hay nadie. Pero se ve a alguien que está allá. Ahí está. Nosotros vamos a ver. Aquí es conejito, es como un pinche escrof. No está. Había un hijo de la chingada por aquí. Ya perdimos a alguien. A alguien más. No está. No está, bravo. No está, ya llegué a ver el cabrones. Ahí está. No está, nada más. Vamos a poner el tercero. Aquí fuimos por A. ¡Están atacando, Charlie! Con cual se hablaba aquí, ya no me acuerdo con cual se hablaba aquí. ¡Me hemos perdido, Charlie! Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de la chingada? 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 Ya lo sentí, ya lo sentí, ya lo sentí. Ahí está, ya lo vi. Lo sentí en el hijo de la chingada de otro hijo de la chingada. ¡Way, si ya lo habías matado! ¡Qué mamá! A ver si se merece acá. Vamos, poquita. Ahora sí, traemos el pinche dinámico de la chingada. Ya tenemos todos. Aseguramos este por ti, pero parece que se acercan enemigos. Mantén la posición y defiéndelo. Está, no hay nadie. Charlie, Charlie, no. Ah, sí, Charlie. No, por Charlie se ve la chingada. Aseguramos, Alpha. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ahí está, no mate al hijo de la chingada Ya le estoy agarrando maña esta misma arma Ya le estoy agarrando maña Vamos muy bien equipo, a menos que ocurra un milagro No hay duda de que me entendemos a los enemigos Dos de tres, no está nada mal Vamos a correr Por fin chefeo no me mataste, es culero Yo por fin chefeo no me mataste, es culero Aquí, rápido, rápido Ya está Ya está, rápido, carga, 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 carga No, no, no vía Que perdejo que paso Ahí está ¿Para dónde, para dónde vamos? Vamos por ahí Ah si, nuevo Aquí vamos a esperar a la pinche navecita Mira que ya llegó el primer Aquí vamos a esperar a la pinche navecita Mira que ya llegó el primer Aquí vamos a esperar a la pinche navecita Ahí está Aquí está el transporte Aquí vamos a cargar Carga, 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 carga Rápido, rápido, rápido Ahí está Aquí estuvo el gameplay de Titanfall Espero que el gameplay les haya agradado Ya saben si les gustó este gameplay Suscríbanse, comenten y like en este video Hasta la próxima Y estuvo con ustedes Alexis Geek